¡Hola bonillas! Carbonillas y Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en el episodio 14 De Minecraft, en este caso Hoy vamos a continuar la casa de pociones Que, bueno, en este caso dejamos A medias, la última vez Y como veis se cambia un poquito lo que es la estética Vale, le he puesto Mena de carbón, vale, porque tengo Un toque de seda y digo ¿Por qué no? Así hago distinto, ¿no? Pocas casas se ven de carbón Y he dicho, si está, ¿por qué no? Lo malo es como salga algo ardiendo, que lo mismo Sale ardiendo la casa Así que nada, vamos a empezar ¡Hostia! ¡Dios! ¡Ha crecido un trío gigante! ¡Joder, hermano! La verdad es que está mazo guapo, ¿eh? ¡Joder, hermano! ¡Cómo es mala, joder! Bueno, la verdad es que... Me he tirado un ratillo ahí haciéndolo Cogí un papel, ¿vale? Cogí lo que es el trigo en el inventario Y dije, pues se me ocurre poner encima De la casa de trigo Pues un trigo gigante, ¿no? Como diciendo, aquí hay trigo, ¿no? Luego intenté hacerlo más centrado posible Quizás se hubiera puesto más centrado a la derecha Pero bueno Está hecho Con los pocos colores que había Solo se puede sacar así De esta forma Porque en el trigo Lo que es en el inventario Se ve con más colores Amarillos más flojitos Más fuertes Más no sé qué Más marroncetes Pero luego no hay esos colores Y digo ¿Vale? Pues me quedé así un poquito Con el culo medio torcido Así que... Bueno, lo hice de esa forma Quizás también en la granja de... De caña de azúcar También ponga uno encima Y en la de pociones Que está allí También lo ponga En una botellita O algo así Que también puede quedar bastante... Bastante chulo Bueno, vamos a poner los cartelitos Los últimos que comentasteis En el vídeo anterior En el 12 más 1 Fueron... El primero fue... César P. Bretons Vamos a ponerle rápidamente Como siempre César... P... Como está en mayúsculas Lo voy a poner en mayúsculas No va a ser que lo me diga Oye... Así no está puesto mi nombre Y digo... Que en realidad Las mayúsculas minúsculas Aquí para esto Da más o menos igual Pero bueno Ahí está César P. Bretons Vamos a poner también A Luri Una suscriptora Por fin se sale a la cara Una de ellas Así que vamos a poner Luri Y es la... Es Luri Pin, ¿vale? La que estuve haciendo Con el Death Universe Salí en un vídeo Hablando con ella y demás Así que si queréis verlo Pues nada Buscar el Death Universe Con Luri Pin Y aparecerá el vídeo Ahí está Luri Eh... No Luri Ahí está Vamos a poner ahora A Edrian Por cierto Del último vídeo Me faltaba aquí una antorcha Albert Gold Y el último es Edrian 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 Lo digo de todas las formas Porque... No sé si os acordaréis Hice una vez un directo con él Y me dice Tío Nombras... Bueno, así no se nombra mi nombre, ¿no? Y yo digo Joder, tío Pues es como está escrito, ¿no? Pero... Pero bueno Eh... La verdad es que todavía Yo creo que sigo sin saber Decirlo correctamente Como... Como él lo dice Evidentemente, ¿no? Pero... Pero bueno Edrian, Edrian Edrian Eh... Igual Edrian Ahí está A tope Jejeje Bueno, tengo mucha mena de carbón Y... Eh... He cambiado todo lo que puse la última vez ¿Vale? Lo he puesto por menas Como ya he comentado Y vamos a continuar aquí Poniendo un poquito de mena Así Rápidamente Y a ver si nos da tiempo hoy Acabar Eh... Esta casita, ¿no? Esta zona de pociones Que en mente la tengo bastante guapa ¿No? La estoy viendo muy bien Luego A la práctica No sé si va a quedar tan bien ¿Vale? Esperemos que... Que quede lo mejor posible Y por favor Que me dé el carbón Eso es lo más importante Tampoco tengo mucho Tenía un stack Y... 40 piezas O... Una cosa así Entonces... Bueno, yo creo que se me va a dar Por lo menos para tapar esto, ¿eh? Lo demás No lo sé Que por cierto Lo estoy poniendo mal Porque Esto También va tapado Entonces Estas me sobran Uy ¿Ves? Tengo El pico de mena Y eso va De lujamen Siempre que queráis Hacer minería ¿Vale? Os recomiendo Que primero Os hagáis un pico de mena Cojáis todos los ores Y luego cuando tengáis fortuna Lo piquéis Con fortuna, ¿no? Así lo que haréis es No malgastar Lo que es el ore En sí Y... Y no sé Así lo hacéis más rápido, ¿no? Cuando tengáis, por ejemplo Un stack de carbón Pues lo piquéis Con fortuna Tres Y marchandi Con el mazo dandy ¡Claro! ¿Qué he hecho? ¿Me quito las botas? Bueno, sí Tengo mucha lava Ahora os diré Para que Vamos a utilizar la lava A ver, por favor Ahí No me digas Que voy a tener que saltar En todos los bloques Venga Joder, macho Va, salto Y ya está, tío Tampoco creo que pase nada Mira, aquí no es falta saltar Estoy a la altura Límite Vale Perfecto Vamos a quitar Este de aquí Y ahora vamos a poner cristal ¿Vale? Vamos a poner primero el techo Yo creo que puede quedar bastante guapo, ¿no? ¿No creéis? ¿Vosotros? Yo creo que sí Ah, mira Aquí se llego ¡No! Ah, tengo toque de seda ¡Hostia! Que los rompo todos Vale, perfecto Pues ya tenemos esta zona aquí Ahora vamos a la parte de arriba ¿Cuántos he puesto? Tres Y tres, seis Seis y dos son doce Seis y dos son doce Seis y dos son doce Seis y dos son ocho Venga, vamos Yo he hecho dieciséis Me caigo tú Vale, es justo En el medio de los dos En el medio de los dos Aquí Vale, vamos Ah, no, pues mira Lo he hecho mal No pasa nada Vale, vamos a hacer La zona esta Justamente Aquí Vamos a coger Un poquito De tierra Que ahora Nos servirá Para tapar Y vamos a cambiar Todo esto Vale, todos los cubetes De lava Y bueno Exactamente No sé cómo hacerlo Vamos a poner Uno aquí A ver Hasta dónde Circula la lava Porque tampoco Creo que sea necesario Poner ocho cubos No sé si me explico ¿Vale? Entonces vamos a poner Uno en cada esquina Otro aquí Y otro ahí Suficiente Vamos Más que suficiente Vamos a tapar Para no morir Hombre Eso me puede salvar De algún enemigo ¿No? Que caiga ahí Y muera Abrazado Pero no es el caso No me interesa Ahora mismo Que muera nadie Y menos en miseria Joder Bueno Así más o menos Esto se pondrá de verdín Y molará Cantidugi A ver cómo queda Eh, pues queda guapo ¿No? Quitamos esto Uf Se ve un poquito oscurete Pero mola ¿No? Así como una lámpara Un florecente Se ve la lava parada Eso me gusta Y aquí pondremos Mire, estas zonas oscuras No me gustan Pero bueno Ya pondremos alguna lucecita En el suelo O lo que sea Para que esto no No pase Pasa esto porque Hay muchos bloques ¿Vale? Hay uno Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay seis bloques Entonces es mucho Se recomienda ponerlo Siempre en esta línea Pero bueno Quería hacerla así Para poner luego cuadros Con todas las pociones Con todo lo que es Eh Las combinaciones Que hay que hacer Para Para hacer las pociones Que deseamos Perfecto No tengo más Eh Mena de De carbón ¿Verdad? No Vale Vale Pues vamos a tapar Toda esta zona También de aquí arriba Aquí más o menos Quiero Me gustaría hacer lo mismo Entonces No sé Cómo Cómo hacerlo Ay Ay Me estoy colapsando Güey Vale Bueno Vamos a poner Esto aquí así De primeras ¿No? Ahí Vamos a ponerlo de dos De momento Luego más adelante A lo mejor Lo Lo quitamos O quitamos Esto y ponemos cristal Para que Pues para no tener que poner lava No sé Ya veremos Cómo lo Cómo lo vamos haciendo Pero bueno De momento Vamos a poner esto así Hasta aquí Vale Sí Aquí pondremos también Mena Y aquí también Así que vamos a ponerlo así Tampoco hace falta hacerlo muy grande Porque luego Cuando hacéis espacios tan grandes Es un coñazo Decorarlo ¿No? Decir Joder ¿Qué meto aquí? ¿Qué hago? Es un coñazo Mirad mi casa El coñazo que fue Meterle todo el movidote Todo el movidote A ver así Vale Me mola Hombre Si da luz Se queda un poquito oscurete esta esquina Pero si da luz Da una luz que mola bastante Por cierto Y aquí tendré que poner también Cristal A ver Tengo un cristal por aquí Sí Vamos a ponerlo ya No me va a dar Tengo en casa Haciéndose cristal Joder Esto se rompe Rápido ¿No? A lo siguiente A ver No tengo cristal Vale Perfecto Pues vamos a casa Vamos a coger cristal Vamos a dormir Y Vamos a seguir con la Con las pociones ¿No? Bueno Con la casita de las pociones Vengamos Aquí he viajado Sí Perfecto Vale Vamos a dormir un poquete Y en el siguiente episodio Supongo que ya Empezaremos con las pociones ¿Vale? Me lo prepararé un poquito Miraré Cuáles Se requieren En este caso Qué Qué ingredientes se requieren Para hacer las pociones Hay un montón de pociones Por cierto Y Y eso Lo dejaré preparado Ya solo la casa Para el siguiente vídeo Y para Para empezar ya con las pociones Directamente Tengo aquí bastantes cositas ¿No ves? Todo esto es para pociones Y demás Que se necesitarán más cosas Así Redstone Glowstone Para aumentar Disminuir Bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Pero bueno Ahora estamos en este No vamos a adelantar nada Y vamos a comer un poquete Y me voy a quitar ese cubo de lava Ahí que me da miedo Bueno Cuando creé el mundo Lo puse para que no se generara En este caso Que no se extendiera la lava No La lava no El fuego Entonces no sé si se quema A lo mejor se quema el bloque Pero no hace fuego Lo que es La simple lava ¿No? Eso no me gusta nada Pondremos un tejadito O algo Algo que Que quede bien Y ¿Qué iba a hacer aquí? Vale Vamos a hacer un poquito Vamos a cambiar El suelo ¿No? O este suelo Lo dejamos así Bueno Lo que quería hacer Os lo voy a enseñar así Rápidamente ¿Vale? A ver Vamos a ponernos Esta piedra Y esto aquí Así Quiero poner Esto así Y abajo Y arriba Poner La Lo que es Lo de las pociones ¿No? El stand de pociones Entonces Uno Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Pues los podemos poner Todos juntos ¿No? Así como Muy épico A ver Si ponemos aquí 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 Y aquí No Es que aquí Me va a pillar La escalera Entonces Sí Está perfecto Como lo tenía Previsto Al principio Vamos a hacerlo así Rápidamente Ahora lo tapamos Esto Sin ningún problema Chicos A ver ahí Venga Había hecho otro agujero ¿O no? Vale Sí El suelo Lo había pensado Poner de De lo que es De madera blanca ¿No? Pero no sé exactamente Si dejarlo con esta piedra O no Pero bueno De momento Lo vamos a dejar con esta piedra Así Tapadete Ahí como hay un bloque Debajo No debería salir Ningún bichejo Y si sale No os preocupéis Que ya le daré Matarile Venga va Ahí Perfecto Y ahí pondremos Los stand Y aquí pondremos Los cuadros Para Pues para Para saber exactamente La línea De De pociones Esta poción tal Pues se ponen ¿Vale? Como tengo Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete huecos Pero bueno Puedo usar también Estos dos O este Ya iremos viendo Como lo hacemos O aquí también Podré Poder ponerlos ¿Vale? Entonces La piedra esta Queda un poco Fea aquí Pero yo creo Que va a ser Lo mejor ¿No? A ver ¿Cómo queda aquí así? Hombre No queda mal ¿No? Un poquito feo Pero Ya sabes Cómo ya hago Las construcciones ¿No? Aquí pondremos Unas caleritas También Supongo Para hacer El tejahete Vale Pues Vamos a cambiar Este suelo Tengo aquí Una pala Sí Vale Vamos a cambiar Este suelo Pero ya mismito Pues una mesa De crafteo Por si necesitaba algo Pero vamos Tampoco he tenido Que craftear Nada De momento Cuando tengamos Que meterle Mano A las pociones Lo más seguro Es que sí Tengamos que Usarla Pero ahora mismo Bueno Dicen que pulso Mazo rápido Los Mazo fuerte Los botones Es que no sé pulsarlo De otra forma La verdad Es algo que Estoy acostumbrado Hacerlo así Y aunque aprenda De la otra forma Es porque lo suelto Muy rápido No es porque Aprete fuerte Bueno También apreto fuerte Pero lo suelto Muy rápido Entonces se Se escucha así ¿No? De esa forma Se escucha Vale Tengo cubetes Y vamos a poner La lava arriba Vamos a usar Esto rojo Ahí Ah que me faltaba Cristal Pues solventarlo 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 está Vale Si os dais cuenta Lo que he hecho Básicamente Es hacer como Una especie De escalón ¿No? No hagáis nunca Un muro así Recto Porque tapar eso Para que no quede feo Es difícil Entonces así Más fácil Porque pones una escalera Pones otra Y ya está No tienes que poner Nada más Un consejo Que os doy Vale Vamos a poner Unos cubitos Tengo Seis Vale Pues vamos a poner Un aquí Otro en la otra esquina A ver hasta donde llega Un aquí Y otro ahí Y ya está ¿No? Bueno Esto puede generar Un poquito De lag Esperemos que Genere lo menos Posible ¿No? Y por favor No quiero morir hoy Soy demasiado joven La última vez Que dije eso Me estampé Con un viper En GTA V Lo que ya he visto En ese vídeo Es que madre mía Basta que lo diga Para que Para que me pase ¿No? Yo para esas cosas Soy Soy un poquito Rolete La verdad Venga va A ver como ha quedado Hola Me gusta No va a tener ventanas Ni nada ¿Para qué? Esto es una zona cerrada Aquí se acumulan Los gases A tope Pero me gusta Me gusta Esto también lo vamos a cerrar Pero en cuanto pueda ¿Vale? Vamos a poner aquí Mena Y aquí también Supo que para el siguiente Episodio Como ya he comentado Lo tengamos esto Niquelado Vale Pues poco más puedo hacer ¿No? Podríamos hacer Algunos stun 4 stun de pociones Vamos a hacer unos 4 stun de pociones A ver como queda Joder Hostia Así mal Y hablando pronto O pronto Y hablando mal No creo que se pueda poner Nada encima De De esas escaleras Si es así Me va a joder vivo ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Necesitamos blaze Rotes Creo que necesitamos Hierro O redstone No sé Bueno Voy a coger Redstone y hierro Por si acaso Es que no me acuerdo exactamente Vamos a dejar los cubos de De lava Ahí Perfecto Y vamos a ver Y vamos a ver si podemos crear Esta cosita Eh Pociones Pociones ¿Dónde está lo de las pociones? A ver Tiene que estar por aquí ¿No? Ya empezamos como siempre Tío Madre por Dios Nada Que no quiere salir Aquí ¿Dónde los pistones? No Tío Pero como soy así Macho Ay ¿Qué cabeza tengo? Por Dios Aquí tampoco Los cubos Los cubos Sí Sí ¿Esto cómo se hace? Con hierro También tendría que hacer de estas Pero bueno Más adelante Aquí están ¿Cuántas he dicho? Cuatro, ¿no? Vale Vamos a probar A ver si funciona Por favor Que me deje ponerlas Encima de las escaleras Quiero probar Quiero probar Y que funcione Claro Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Sí 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 Y mola con Magallanes Bueno Está guapo, ¿no? Aquí pondremos Las botellitas Con agua Y aquí pondremos Lo que es El material en cuestión Para poder hacer La poción Primero ponemos una Luego haremos otra Están Y que ping Que pan Aquí pondremos unos calderos Tres Con agua Nos rellenaremos de agua Y aquí Los cuadros Bueno La verdad es que Está quedando Bastante guapo Ya veréis que Para el siguiente vídeo Va a quedar esto Mucho mejor Lo tendréis preparado Y nada chicos Espero que os haya gustado Comentarme que os ha parecido Este pedazo de trigo Que me ha crecido Encima de la granja De trigo Bueno, vamos a replantarlo Ya que estamos, ¿no? Lo tengo lleno Vamos a A ver si es eficiente O no Esta trampa Hay uno por ahí verde Por ahí también Pero bueno Me da igual Ole Ahí estamos Ahí, ¿las semillas? ¿Dónde están las semillas? No están aquí Se habían perdido Ay, mamá Vale, perfecto Venga, va Joder, la verdad es que Tengo ya ganas de hacer El siguiente vídeo, ¿no? Pero No puedo hacerlo Porque Tengo que ver los comentarios Que ponéis en este Para luego La gente que no haya comentado Que no haya estado En la torre del suscriptor Pues Ponerle, ¿no? Y tengo ganas Joder, la verdad es que Estoy ilusionado con esta serie Estoy Haciéndola Bastante Molona, ¿no? La verdad es que De lejos la casa Es más fea Pero Esto por lo menos Nos alegra un poquito El día Y la torre del suscriptor Mucho más, ¿no? Tengo pensado hacer algo guapo aquí Pero bueno Eso ya más adelante Eso lo haré fuera de cámara Todo lo que sean Pues Estas imágenes Por decirlo así de una manera Estas imágenes Y cosas así Detalles Lo haré fuera de cámara Ahí pondremos una botella así Todo grande No sé Puede quedar bastante chulo Comentarme que Que os ha parecido Y nos vemos En el episodio 15 Así que nada chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!